Hola, yo soy Arroa M Carolina, hoy usted viceministra general TIC. La tecnología sin duda es maravillosa, la mejor aliada para solucionar problemas de educación, salud, seguridad, movilidad, comunicación y medio ambiente. Además, empareja las posibilidades. Ese es el espíritu de la historia que les quiero compartir hoy. En Cartagena, tuve la fortuna de conocer a Brian Castaño, un estudiante de 14 años que es ciego de nacimiento y utiliza el computador para hacer sus tareas, navegar en internet y también acceder a redes sociales. En su colegio, la institución educativa Olga González, Brian y otros 16 niños con discapacidad visual tienen la posibilidad de utilizar JOS, un milagro tecnológico que convierte la información que aparece en la pantalla en sonido, guiando a las personas ciegas por los programas y aplicaciones de su computador. La licencia de ese software se entrega gratuitamente por la iniciativa Convertik, con un procedimiento muy sencillo se descarga el software a su computadora y permite que personas que no ven se conecten con el mundo por medio de la tecnología. Tenemos una meta, lograr descargar 400.000 descargas del software JOS para más de 1.200.000 personas con discapacidad visual que hay en Colombia. Mi nombre es Brian Eli Castaño García, tengo 14 años, estoy en décimo. Yo primero asistí a un curso de tecnología. Ahí nos ponían a escribir, nos ponían cosas básicas y nos mostraron un lector de pantalla con una síntesis de voz que se llama JOS. Lo utilizo hace por ahí 6, 7 años. Me ha ayudado, por ejemplo, mi celular, el computador para hacer tareas, para hablar, para buscar información, ya que es un lector de pantalla y ahí nos muestra lo que estamos haciendo. Uso Facebook, el correo, el WhatsApp y a veces el Twitter. Actualmente hemos entregado más de 169.000 licencias, pero todavía hay una gran parte de la población aislada de las TIC. Por eso queremos invitaros a todos los colombianos a que hagan accesibles sus computadores y descarguen gratuitamente JOS y también Magic, otro software que magnifica la imagen del computador más de 16 veces para que las personas con baja visión o que estén empezando a presentar problemas visuales por la edad puedan ver. Estos dos programas son la puerta de acceso al mundo digital. Colabórenos para que más personas con discapacidad visual puedan acceder al maravilloso mundo de las TIC y mejorar su calidad de vida, tal como lo puede hacer Brian, un joven que sueña con ser ingeniero de sistemas. Ingresando a www.vivedigital.gov.co, descarguen Magic y también JOS. Seamos incluyentes para que más personas ciegas o con baja visión puedan utilizar las TIC. Yo les mando un abrazo digital para todos.